ECOZENOVA, el distribuidor internacional de los innovadores productos de extinción de incendios de ZENOVA, ha organizado este jueves en Inca una demostración en vivo con fuego real, que ha contado con las líneas de ZENOVA, FX y WB, un evento histórico que ha dejado impresionados a todos los asistentes. Hay cuatro productos, la aplicación del producto se aplica sobre cuatro cosas. Una es extinción de fuego, los extintores, que con un solo extintor sustituimos a todos los otros extintores. Vosotros sabéis que hay extintores de polvo, extintores de... en fin. La gente cuando está en medio de un fuego no sabe muy bien cuál usar. Este extintor sustituye todos los otros extintores con uno solo y además apaga el litio, lo cual es una novedad. Después tenemos la pintura, que veremos también unas demostraciones con la pintura, lo que hace es que no deja que se quemen las cosas. Entonces la pintura lo que hace es no deja que se queme y es además un retardante, que pueden pintarse desde paredes hasta columnas de metal, en fin, cualquier cosa. El tercer producto, que para mí es una innovación tremenda, es el WVB, que se llama, que sirve para la prevención y extinción de fuegos forestales. Es un producto que se puede pulverizar desde a mano hasta con un avión. Es un producto absolutamente sin ningún aditivo que perjudique el monte. Tanto es así que cuando pierde sus propiedades se convierte en abono. El director insular de emergencias, Joan Fornás, ha estado presente en la demostración y ha puesto en valor los productos de Ecocenova International. Además, esta cita ha contado con la presencia de una dotación del Parque de Bomberos de Inca por si había algún imprevisto. El producto es pionero, es nuevo, pero ahora nos parece bastante bueno. Lo que hemos visto ahora es una pintura y entonces los productos que tienen extinción son muy eficaces para ahora lo que hemos visto. Ahora nos demandamos para hacer las prácticas, la demostración de este producto aquí y que nosotros colaboramos con la dotación nuestra del Parque de Inca a ver en qué tal sortiría y que no pasara res de nuevo. Y para ahora, en cambio, no se ha hagut de emplear por res. Todo lo emplean en su producto, extingueixen el producto y todo para ahora muy bien. Con su estrategia integral, Ecocenova International tiene el objetivo de crear un impacto positivo en todo el mundo, construyendo un legado que beneficie a las personas y al planeta para las generaciones venideras.